Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Cómo empezó todo esto para mí? Por ejemplo, yo los describía y mis padres me decían... Me acuerdo sobre todo de una tatarabuela, que tendría que ser mi tatarabuela, que le faltaba una mano, tenía como un muñón. Entonces yo le dije a mi madre una vez, pequeñísima, que había una señora que le faltaba un muñón. Y mi madre se quedó sorprendida y me dijo que era su abuela Julia, que sería mi tatarabuela. Entonces, pues eso, yo desde pequeña empezaba a ver espíritus. Y claro, cuando somos niños, vivimos en un mundo con mucha fantasía, donde todo es posible, donde hay magia. Y para mí, pues no me planteaba si era verdad, si era mentira, o si era un espíritu o lo que era. Simplemente yo veía, no me daba miedo, veía a esos seres y lo vivía como algo normal, lo vivía como algo natural. Y también, claro, porque en mi familia nunca me dijeron, y esto es muy importante, porque tengo que decir que todo el mundo, o sea, todas las personas, tenemos esa capacidad, ¿ok? Esto es importante que lo sepamos, ¿no? Es que yo sea la elegida y tenga unos dones y nadie más los tenga. Todos los tenemos, ¿no? Estoy segura de que habéis escuchado, por ejemplo, decir que los niños son muy sensibles, son muy sensitivos y a lo mejor a partir de los siete u ocho años, pues ya como que el canal se cierra y ya no perciben. Lo habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que pasa es que ahí influye, el canal no se cierra, nunca. Lo que pasa es que eso influye, por ejemplo, en mi caso, cuando yo le decía a mi madre esas cosas, a mi tía, a mi familia, pues no me decían, eso es imposible, no puede ser, no me daban miedo, no me hacían que yo tuviera miedo y que yo rechazara eso. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando somos niños, nosotros mismos lo bloqueamos por miedo o por lo que nos dicen y eso se queda ahí dormido, ¿ok? Entonces, mi caso no fue ese, yo me sentía como pez en el agua. De hecho, yo cuando ya fui más consciente de que no todo el mundo podía hacerlo, era más sobre la adolescencia, ¿no? Cuando empiezas, porque cuando iba a la escuela y eras más pequeña, decías que si ahí veo un niño o veo una niña y podía ser como el amigo imaginario. Entonces, todo era aceptado, por así decirlo. Pero cuando ya llegas a la adolescencia, llegas a la escuela de los niños grandes, entre comillas, pues ya cuando empiezas a contar experiencias como yo, que vi, pues desgraciadamente, una tragedia que iba a ocurrir a una amiga, pues ya la gente, pues ya los compañeros te miran como raro, como el bicho raro un poco, ¿no? Entonces, fue ahí cuando me di cuenta realmente, pues de que no todo el mundo veía a estos seres, no todo el mundo veía a sus familiares fallecidos, y no solamente eso, pues el color de Laura, los seres de luz, los ángeles, los guías espirituales que tenemos todos, y ahí me di cuenta de que no, de que ahí había algo diferente, ¿no? Que tenía que, que no podía expresar eso como lo había hecho hasta entonces. Y ahí empecé a usar el tarot. El tarot como herramienta que era más aceptada. O sea, yo seguía viendo, pues, los espíritus, seguían dándome mensajes, pero claro, yo los transmitía a través de las cartas. Y eso era más aceptado, ¿ok? Se me ha olvidado decir al comienzo que si tenéis preguntas podéis hacerlas, ¿eh? O sea, si, o incluso si queréis compartir alguna experiencia que hayáis tenido, pues mira, a mí me pasó esto, ¿qué puede ser? Sentiros libres, como he dicho, quiero que sea algo participativo y sin problemas, ¿vale? ¿Me perdonáis un poco? Bueno, entonces, ¿dónde iba? Sí. Entonces ahí yo empecé a, no lo bloqueé, ¿no? Pero sí que lo rechacé un poquillo el don, porque, como dije, no quería ser... Cuando somos adolescentes queremos ser, queremos formar parte del grupo, queremos ser como todos son, ¿no? O sea, parte del grupo, ¿no? Entonces, claro, ahí yo lo rechacé un poco, que estoy segura de que algunas personas de las que me están escuchando ahora han pasado por algo similar, ¿ok? Y fue hasta más tarde, cuando me fui a Montreal, precisamente, cuando empecé mi vida en Montreal, que volví a retomar eso, ¿no? Volví a empezar a estudiar con Marilyn, a ir con sanadores, chamanes, me he formado... He tenido mucha suerte, la verdad, bueno, suerte. Las casualidades no existen, pero bueno, me han dirigido bien y empecé otra vez a retomar eso y hasta hoy. Y fue así cuando me di cuenta de que... Porque, claro, yo daba mensajes y recibía mensajes y veía lo que iba a pasar, pero yo decía, ¿pero cuál es el propósito? O sea, no puede ser solamente... Bueno, puede ser, ¿no? Pero yo tenía curiosidad por saber más, ¿no? O sea, ¿cuál era mi misión? ¿Por qué yo veía estas cosas? Aparte de dar estos mensajes que traen esperanza, fe, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito? Y estando allí, formándome y estudiando, me di cuenta de que mi propósito era precisamente eso, hacer ver, difundir, ¿no? Pues la verdad sobre la vida después de la vida y la verdad sobre ese cambio al que llamamos muerte, porque la vida después de la vida continúa, ¿no? Y que todo el mundo supiera que cualquiera... O sea, todos venimos a esta tercera dimensión, todos venimos a esta tercera dimensión con unos dones, con unas herramientas necesarias para establecer la conexión, la comunicación con ese más allá, ¿ok? Me gusta decir que venimos como de serie, ¿no? Igual que venimos con dos brazos, dos piernas y una cabeza, pues venimos con diferentes dones espirituales que tenemos que desarrollar. Entonces, igual que una persona... Yo puedo cantar, no regular, pero bueno, puedo cantar. Pero a lo mejor Sonia... Las dos nos metemos a estudiar, vamos las dos a la escuela de canto y Sonia sale de ahí siendo una soprano y yo, pues, bueno, no está mal, pero no voy a llegar a ser una soprano nunca, ¿no? Es lo mismo con los dones espirituales, ¿ok? Porque podemos alcanzar nuestro máximo potencial, todos tenemos esa capacidad, pero claro, algunos van a llegar a ser una medio como Marilyn Rosner y otros van a quedarse, pues, conforme sea su misión en esta vida, en este momento, porque además no solamente la espiritualidad y la mediunidad no solamente es dar mensajes, sino también puede ser a través de la música sanar y también transmitir algo con eso, ¿no? Despertar, pues, eso, esos dones que tenemos durmiendo, ¿no? Entonces, igual que podemos ser un soprano, podemos ser un medio. Lo que ocurre es que cuando Pavarotti, por ejemplo, ya que estamos con la música, o, no sé, o Newton, o cualquier persona que haya sido destacada y renombrada en su campo, pues, ha tenido que tener mucha perseverancia, mucha práctica y mucha constancia y con la mediunidad pasa lo mismo. Hay que practicar mucho y tener esa constancia. Pero las dos cosas más importantes, o sea, no es complicado realmente, las dos cosas más importantes para poder empezar a despertar y trabajar con esto son la meditación y la práctica. O sea, los ejercicios prácticos que vamos a hacer aquí, bueno, es un ejemplo, claro, y la meditación, ¿ok? La meditación, ¿por qué? Porque cuando recibimos un mensaje, una señal del más allá, nuestra mente, ok, tiende a analizar todo. Nuestra mente lo analiza y busca una razón y una lógica en todo. Entonces, eso, pues, no hay lógica, no se ve, no se toca, ¿no? Entonces, la mente hay que conseguir que se quede como en un segundo plano. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Con la meditación. La meditación puede ser la meditación tradicional, ponerte una música y cerrar los ojos, una meditación guiada, puede ser darse un paseo por la naturaleza, puede ser cantar mantras, cualquier cosa que haga que tu mente se quede en un segundo plano, ¿ok? Para que cuando tú recibas eso, no empieces ahí a cuestionarte, ¿no? Porque estoy segura de que a casi todo, a todo, seguro, si alguien piensa que no, lo ha borrado de su mente y seguro que le ha pasado. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no habéis, pues, escuchado, olido un perfume, por ejemplo, ¿no? Estáis en vuestra casa o estáis en un sitio donde no hay ninguna flor, por ejemplo, y de repente viene un olor a flores, ¿no? Claro, normalmente, ¿qué vas a pensar? Tu mente, pues, la vecina o, bah, esto no es nada, pero, realmente, tu bisabuela, tu abuela, tu madre usaba ese perfume. O sea, es una forma que estás ahí recibiendo tu mensaje, ¿ok? O estás atravesando, vas por la autopista y vas muy rápido y de repente sientes, uy, como que tengo que parar, ¿no? Eso y de repente, pues, hay una curva o un radar, ¿no? Todo eso es las pistas, la intuición que tenemos que siempre está trabajando. Pero si la mente, si tenemos la mente ahí bloqueando eso, ¿no? Me lo estoy imaginando, no puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la meditación es súper importante, meditar, ¿ok? Y luego, también una cosa que, bueno, es súper importante, ¿cómo empieza todo esto, no? Como para las personas que hayan bloqueado sus dones, para los que sean el primer contacto que tengan, ¿no? ¿Cómo empezamos todo esto? Pues con la intuición, ¿ok? La intuición, ese saber interno, esas pistas que continuamente estamos recibiendo y que cuanto más lo escuchamos, cuanto más caso le hacemos, más se desarrolla, ¿ok? Por ejemplo, aparte de eso, hay muchas formas diferentes, claro, porque me preguntaréis, está muy bien, me preguntaréis, me han preguntado muchas veces, está muy bien eso de que la mente, la cabeza, hay que ponerla a descansar también un poco, ¿no? Pero también, aunque esté descansando muchas veces, te preguntas, ¿es verdad lo que estoy recibiendo? O sea, este mensaje o esta sensación que me está dando, ¿no? Por ejemplo, estoy frente a una persona y de repente tengo la sensación de que, no sé, de que algo malo va a pasar, ¿no? O algún sueño, ¿no? ¿Cómo sé que no me lo estoy imaginando? Eso se pregunta mucho, ¿no? ¿Cómo sé que no es una imaginación? ¿Cómo sé que no me estoy sugestionando con una película que vi ayer? Pues, hay un truco muy fácil y es que siempre que estamos haciendo una conexión, siempre que estamos recibiendo un mensaje, vamos a tener una sensación física, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, muchas veces, voy a decir las más comunes, ¿ok? Porque hay muchas, hay gente que pasan cosas muy extrañas, entre comillas, ¿no? Pero lo más normal que te puede pasar es que el corazón te vaya más rápido, o sea, parece como que de repente sientes así como si el corazón te fuera más rápido, o las superclásicas, los clásicos escalofríos, que de repente sientes, te da, ¡ay, me ha dado como un escalofrío, ¿no? O un calor, ¿no? o un mariposeo en el estómago, ¿no? Como unas mariposillas como nerviosismo, todo eso es porque realmente estamos estableciendo esa conexión, no te lo estás imaginando, es un mensaje que estás recibiendo, ¿ok? Sea para ti o sea para otra persona, sea de una guía espiritual tuya, sea de un familiar o sea de un ángel, ¿no? Eso es una confirmación. ¿Por qué ocurre esto? Ay, perdón. Vale. Pues esto ocurre porque los espíritus, bueno, como digo, los guías espirituales, los seres de luz, tienen una vibración diferente a la nuestra, ¿ok? Tienen una vibración más elevada. Entonces, nosotros, para entrar en contacto, para poder establecer ese contacto, tenemos que elevar nuestra vibración y al elevar esa vibración tenemos esa sensación física pues de lo que he mencionado ahora, ¿no? Estos ejemplos que he mencionado ahora. Entonces, yo tengo gente que ha venido a verme, bueno, porque yo doy clases semanales, ¿no? Para desarrollar esto, ¿no? Y al principio, pues la gente, pues muchas veces piensa que me dicen, es que mira, yo me pongo muy nerviosa, me da mucha ansiedad, siento mucho frío, mucho calor y pues no lo estoy haciendo bien, porque claro, ¿esto qué me pasa? ¿no? Y yo le digo, no, si lo estás haciendo bien, eso precisamente indica que lo estás haciendo bien, no te va a dar ningún ataque al corazón, no te va a dar ningún, no te va a pasar absolutamente nada, es simplemente el contacto que estás estableciendo, estás sintiendo esa energía, estás fundiéndote con esa energía y además, conforme va pasando el tiempo, es más leve, o sea, al principio es muy intenso, incluso, bueno, voy a nombrar un poco otros ejemplos por si acaso alguien aquí los ha tenido, ¿no? Pero hay personas que cuando están empezando, desarrollando sus dones, pues les da por bostezar y cada vez que están recibiendo un mensaje o sintiendo que hay alguien, pues están, venga a bostezar, venga a bostezar, yo, por ejemplo, cuando empecé, cuando era pequeña, pues como para mí era como los unicornios que eran reales, pues no tenía una sensación de, no identificaba una sensación física, pero cuando ya más tarde lo reincorporé y lo empecé a estudiar, aunque a formarme, pues yo, a mí me daba por llorar, o sea, yo, o sea, cada vez que estaba, que había alguien cerca, que sentía que había alguien, pues me ponía a llorar, a llorar, a llorar, no estaba triste ni nada, simplemente que las lágrimas salían, ¿no? Pero todo eso con el tiempo se calma y se va sintiendo de diferente forma. Bien, quiero saber si tenéis alguna pregunta, si hablo muy rápido, si lo entendéis, si queréis compartir algo. ¿Lo compartir ahora o...? No, no, ahora, claro, ahora mismo. Yo desde niña tuve todas esas cosas, no todas, no esas cosas tan evidentes, pero sí, es que hay otra cosa por ahí que no sé dónde está, pero bueno, que se ve que la hay, ¿no? Y veían las personas cosas y decía en mi casa, a mi abuela, me decían, dale un beso a esta señora y me decían, no, esta no, y me cascaban porque yo no sé de la época de que te daba y cuando se marchaba la señora, ¡pah! Y yo decía, pero ¿por qué? Porque nos va a hacer algo, no me gusta. Nos lo hacía, o sea, eso ya lo he dicho. Pero hay una cosa muy concreta, yo desde joven, la primera vez que fui a París, que fui a ver el último tango a París, que era una cosa de aquí, todos marchábamos a ver aquí, que era aquella, pero con 19 años fui a París y yo tenía que conducir, íbamos dos conduciendo, yo era una de las que tenía que conducir y, bueno, 20 años. Y llegó un momento en que yo llegué a París y me puse a morir. Yo nunca estoy enferma, es una cosa que pone por razones aparte, yo nunca estoy enferma de nada. Y llegué a París y me puse malísima, pero mala, con 40 de fiebre, bueno, fatal. Y no pude ni, al volver ni conducir ni nada, o sea, no porque ya no estuviera mala, sino porque me puse mala justo yo. La segunda vez que fui, ya era más mayor y llegué y, y, tremendo. En el viaje de luna de miel me ingresaron en un hospital con 40 de fiebre y a las pocas horas había sanado, o sea, o sea, yo sobo unas horas, yo a París, posteriormente fui con los niños, me quedé sin voz, no sé qué, siempre en París. Siempre en París. Siempre en París. Sí. Tanto es así que ahora digo, tengo París pendiente y ya no me atrevo a ir. Y en un momento determinado, yo hace tres años estuve en Barcelona con una señora blanca que dicen que habla con los ángeles, hay que pedirle hora y le pedí hora y ella me dijo algo muy concreto y a mí me dijo, como muy así. Y estuve en una historia, en un temazcal. Sí, sí, un temazcal. Y en el temazcal, el chamán aquel que llevaba el temazcal me dijo, usted no tiene la cabeza en el cuerpo. Ajá. Digo, vale, vale. Y digo, vale, ¿quiere que se la coloque? Dije, no, mejor la dejamos. Ya me la coloco. Vamos a dejarla, Ya lo hago yo, tranquila. Entonces, tómalo de aquí a ti. De aquí a ti. Entonces, yo ya estoy convencida, aparte de lo que me dijo la blanca de los ángeles, lo del chamán que no tengo la cabeza colocada, yo estoy convencida que me la cortaron, que me... Claro, claro, claro. Que no sé qué, que... Sí, sí, claro. Pero todavía me resisto a creerlo. Es más, la blanca me dijo, fue por culpa de una persona determinada que en este momento está en tu vida y que te va a abandonar. Sí, sí, sí. Me abandonó, pero eso se cumplió, ¿no? Pero me abandonó, pero de verdad, tú, tú que estás ahí, que yo sé que tú de esto sabes mucho. O sea, me habrán cortado de verdad la cabeza. Bueno, luego vamos a dar mensajes, pero, pero eso es un muy buen ejemplo para... Bueno, eso tiene que ver, claro, estamos entrando ya en otro tema, pero bueno, perfecto. No, no, es perfecto, vamos de aquí, yo lo que quiero es que salgáis de aquí pues con vuestras dudas. Tenemos otras vidas, evidentemente, y tenemos lazos con otras vidas que no se cortan en esta vida. Algunas veces hacemos promesas, incluso, por ejemplo, y esto es muy importante, esto me lleva a hablar de otra cosa. Muchas personas piensan que la mediunidad es hablar con mi padre que ya no está aquí o con mi hermano o con mi primo, ¿ok? Y ver si están bien y etcétera. Que sí, está muy bien eso porque en realidad ellos quieren, su principal mensaje es estamos vivos, estamos aquí, estamos bien, pero la mediunidad es mucho más que eso. La mediunidad, puedes recibir mensajes, puedes conectar con tus otras vidas, ver por qué tienes algunos patrones en esta vida, de dónde vienen, ver incluso patrones de familia, de generacionales que se van pasando de generación en generación porque todas las mujeres, si tú miras hacia atrás, se pueden saltar a alguna generación, pero mi tatarabuela se divorció, mi bisabuela, su marido la dejó, mi abuela siempre ha tenido problemas con el amor, cosas que se van transmitiendo, carmas generacionales que se terminan cuando una persona lo corta, cuando una persona de esa familia lo corta y lo mismo tenemos carmas o cosas que arrastramos de otras vidas, lazos, como el tuyo, por ejemplo, que si te guillotinaron en Francia, pero claro, eso tienes que trabajarlo porque si no te lo vas a llevar a la próxima vida, o sea, cuando tú estés en tu próxima vida, pues todavía tendrás eso con Francia. Te interrumpo si no, perdóname, pero una cosa curiosa, esta señora me dijo, en esa época, un hijo suyo, en la actualidad, estaba allí, mi hijo mayor, con seis años, le dijo a su padre, déjame el mapa, papá, que yo te he ido por París y lo veía mal. Claro, claro. Y dices tú, entonces, hay algo ahí, chequeas y dices, hay algo ahí. Pero lo importante es que cuando tú lo sabes, a veces, cuando tenemos, por ejemplo, a veces, estamos en un momento en nuestras vidas en que de repente nos sentimos mal, estamos deprimidos y no sabemos por qué, o nos estamos en una espiral que aparentemente no hay nada en nuestra vida, en este momento que esté causando eso. ¿Por qué? Porque estamos quemando un karma. Los karmas hay una visión muy negativa, pero no tienen por qué ser negativas, simplemente es un ciclo que se termina y ya está. Pero a veces, estando en esta vida, tenemos épocas o periodos en esta vida en la que no sabemos por qué estamos tristes, por qué nos sentimos mal o por qué están pasando ciertas cosas con una persona de repente que no teníamos ninguna relación. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con otras vidas. Entonces, eso, lo importante es que la mediunidad es muchísimo más que recibir mensajes de, en una sesión, quiero hablar con mi abuelo o con mi madre, sino, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto siempre? Es que está en esta vida, es que está en tu infancia, tiene que ver con tus patrones, con tu padre, con tu madre, tiene que ver con otra vida. Hiciste algún trato de, por ejemplo, yo he tenido sesiones y he descubierto que una mujer nunca es capaz de conservar su pareja, ¿por qué? Porque en otras vidas hizo un pacto, fue monja y hizo un pacto casada con Dios, ¿no? Y en esa vida fue tan intenso y fue tan, cuando dejó esa vida todavía se fue con ese pacto de amor y de matriz, casada con Dios. Entonces, en esta vida, pues no se permite, inconscientemente, a nivel de alma, no se permite tener una pareja, pero es por eso, ¿ok? Igual que tú no te permites ir a París, porque cuando te, si es eso, después entraré, porque aún no voy a empezar con los mensajes, pero si es eso, pues claro, tú, tú es, no eres tú, ¿cómo te llamas? Silvia. No eres tú, Silvia, la que dices, no, no quiero ir a París, sino, eso ha empezado inconscientemente a un nivel de alma, ¿ok? Tienes ahí eso, ese lazo que hay que cortar, ese karma que tienes que terminar, que no es un karma, es como residuos de otras vidas, residuos, que te quedan, ¿vale? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Silvia, buenas tardes, voy a tener que hacer una experiencia, a ver qué puedes decir, sí, sí, claro, hace unos meses murió una amiga de la asociación a la que yo pertenezco, entonces nos pusimos 70 mujeres a la misma hora, era las nueve y media de la noche, nos conectábamos todas, había alguien que nos guiaba, hicimos un trabajo chamánico, que viene de la parte de México y hacíamos ese trabajo todos los días durante nueve días, después de que la persona esta había fallecido, al quinto día, cada día se trabaja, se hace un trabajo con flores, es algo muy bonito, muy importante estos trabajos chamánicos, al quinto día, claro, tú estás desde por la mañana cuando te levantas, pasas con las flores con las que tienes que trabajar, estás conectándote continuamente con esta parte espiritual, cuando llega la noche, estás ya ahí como un poco conectada, al quinto día, donde tienes tu trabajo en casa, eso no se deshace el trabajo, se van poniendo camas de flores cada día, entonces, al quinto día, yo acabé el trabajito, todos los días yo me encontraba muy bien con este trabajo, estaba, fueron nueve días como muy intensos, además, sabiendo que había otras 69 mujeres haciendo el trabajo, al quinto día me acosté en la cama, ¿no? Entonces, en ese momentito del duerme que va a coger el sueño, automáticamente hubo un momento que yo vi una sombra muy oscura que venía hacia mí, como muy lentamente, y yo estaba acostada de la noche izquierda del corazón y oí una voz muy potente que me dijo y a mí ¿por qué no? Era una voz de hombre, automáticamente me incorporé, me asusté muchísimo y entonces lo único que hice fue decir, me vino por un lado, cuarta dimensión, le dije, por favor, soy mi mayor, muy asustada, por favor, no te puedo ayudar y ahí quedé, me bebé agua, estuve con mi corazón un poco así y bueno, lo que hice fue hacer que me dejase tranquila, que no quería entrar en esa historia, entonces me imagino que fue también el estar en este trabajo tan potente, de flores, de cánticos y todo el día durante el 9, estaba en el 5, entonces ahí me quedé con la historia. Ya, 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 y no, claro, no conectaste, no percibiste que fuera alguien conocido, un antepasado, alguien de tu familia. No, 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 vale, 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 bueno, en esas situaciones que, bueno, sabemos que existe lo positivo y existe, existe lo positivo y lo negativo, la noche, el día, el atoño y el invierno, que no es que sea, no es que sea, a mí no me gusta verlo como algo negativo, sino simplemente como que es un ciclo, o sea, cuando se acaba la primavera no es que sea, ay, se ha acabado la primavera, no, es que sigue, tiene que haber un equilibrio y una continuidad y es eso, es el ciclo en el que estamos, pero cuando te pasa una situación que tú, una experiencia que tú consideras desagradable, lo primero, yo entiendo que es difícil, pero lo importante es no tener miedo, o sea, es muy importante, claro, entiendo que en ese momento tengan miedo, pero hay que enfocarse siempre en lo positivo, hay que enfocarse en la luz y no tener miedo, intentar no tener miedo, ¿ok? Y cuando tú ves, a veces, ¿ok? Esta es una pregunta que también la hacen bastante a veces, cuando, porque este ser quería que tú le ayudaras, claro, quería que, claramente te dijo y a mí, ¿por qué no? ¿no? Quería que también le ayudaras pues a alcanzar la luz, a recibir esa, a alcanzar la luz y a seguir su proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Si alguna vez os pasa, ¿no? Porque también tenemos misiones diferentes, hay medios o hay sanadores o hay sensitivos que su misión en este mundo, oye, parte de esa misión es ayudar a las almas que están perdidas, puede pasar, no lo hemos elegido conscientemente, pero te puede pasar, ¿no? Entonces, una de las cosas que es más fácil y que funciona muy bien que yo hago, ¿ok? Cuando tú no puedes ayudarle en ese momento es que tú, da igual si conoces o no a la persona, ¿ok? Da igual si conoces, a la persona me refiero al espíritu que está perdido, ¿no? Da igual si lo conoces o no lo conoces, si conoces a su familia o no, no importa, lo que tú haces, lo que hacemos en ese momento es que invocamos a un miembro de su familia o a un amigo o a alguien muy cercano a esa persona que ya esté en la luz, ¿ok? Lo invocamos y le decimos que vengan, ¿ok? Que se muestren a él para llevarlo a la luz, ¿ok? Entonces, normalmente, cuando ellos ven esa figura familiar, entonces, siguen la luz, ¿ok? Entonces, en ese caso tú, pues podrías, eso, invocas, pido la ayuda, invoco a los familiares, a seres queridos de esta persona que ya están en la luz, que vengan a por él, que le muestren esa luz, que le muestren ese camino y entonces los espíritus, si están preparados y es su momento, porque todo sigue una evolución, pues se van a ir con él, ¿ok? ¿Cómo sabes que están los familiares en la luz? Hombre, alguien hay seguro, alguien hay seguro, bisabuelo, tatarabuelo, si existe él, es porque antes de él hubo una madre y su madre tuvo una madre y su madre tuvo una madre y la madre tuvo una madre. ¿Sabes que los seres anteriores están en la luz también? Sí, sí, están en la luz, están, porque además, bueno, estamos entrando en otro tema, pero bueno, yo, si queréis que hablemos de otras cosas, ya sabéis, levantad la mano como han hecho ellas. Mira, esto es un tema muy importante también, porque las almas perdidas, hay muchas ideas preconcebidas y mucho show, muchas ideas equivocadas con referente a todo esto de la mediunidad y muchas veces la gente tiene miedo, tiene miedo cuando viene a las consultas o tiene miedo de introducirse en este mundo porque, ay, ¿qué me va a pasar? No es malo o no van a venir los seres de bajo astral, como los llaman, o las almas perdidas, etcétera, etcétera, madre mía, estoy viendo que tienes pegado en el riñón a tu tatarabuela o pegado en la garganta y te está haciendo mucho daño o un espíritu súper negativo que está tal y por eso todo te va mal, en fin. Vamos a ver, los espíritus, las almas perdidas o los espíritus en transición, que es como yo me gusta llamarlos, son personas que cuando han dejado este mundo, esta tercera dimensión, pues lo han hecho en un estado en el que o tenían mucha tristeza, o tenían mucho rencor, o han hecho cosas muy malas, evidentemente, o por ejemplo, se han quitado la vida, o eran pues muy alcohólicos, drogadictos, que no es, digo yo que critico o no critique, digo que el momento en el que te has ido, pues tú tenías esa vibración, ¿ok? Entonces, cuando tú pasas al otro lado, no eres capaz de ver la luz, no sabes dónde estás, es cuando se dice que los espíritus que están perdidos, que no saben que se han muerto, pero es por eso, Entonces, se quedan pegados a la tierra, se quedan a los planos más pegados a la tierra, y entonces, ¿qué pasa? Que una persona, por ejemplo, que cuando se fue, pues era un alcohólico, ¿ok? Y aparte de eso, pues tenía muchos problemas en su vida, etcétera, cuando se encuentra que está perdido, que no sabe dónde está la luz, o que ni siquiera sabe si está muerto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acercar a una persona que tenga una vibración que le sea familiar, pero no porque le quiera hacer daño, sino porque no sabe dónde está, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una persona que no es borrada, no es alcohólica, no le pasa nada de eso, pero está en un momento que está muy triste, muy deprimida, muy baja de energía y de moral, pues ese espíritu, eso es lo que conoce, conoce esa sensación, no conoce la alegría, la luz, o sea, conoce esa sensación, entonces, como está perdido, se acerca a esa persona, ¿me entendéis? ¿Qué le pasa a la persona? Entonces, esa persona, claro, evidentemente, te coge energía, pero no es porque digas, es que ese espíritu es malísimo, ya ha venido y me está quitando la energía, no es exactamente así, no es así, es porque es lo que conoce, es lo que conoce y es donde se agarra, ¿no? Entonces, claro, sí, tú puedes sentir que tienes menos energía, puedes sentir que hay algo que no funciona y si eres sensitiva, puedes sentir que tienes algo, pues un ser, ¿no? Que se te ha, un ser perdido, ¿no? Que se te ha pegado, ¿no? Que está cerca de ti, pero, si tú empiezas, el poder de la mente, el poder de la palabra, el pensamiento, es muy, muy potente, ¿ok? Entonces, si tú empiezas a pensar, madre mía, tú, por ejemplo, tú vienes a verme y me dices, me siento muy rara, estoy muy baja de energía, últimamente, no sé lo que me pasa y yo siento que percibo que hay algo que tal y yo te digo, madre mía, sí, tienes pegado un espíritu que, madre mía, te está chupando toda la energía, te va a ir todo fatal, te lo tienes que quitar, pues tú sales de ahí y empiezas a, el tarro empieza a acelerar como un hámster, ¿ok? Y empieza a pensar y a crear, a crear cosas negativas en tu vida, empieza a crear, me va a ir fatal, no encuentro trabajo o madre mía, esto cómo va, o sea, tú creas eso, o sea, no es el espíritu, ¿vale? El espíritu se te ha pegado, vale, sí, te quita la energía, también, pero si tú, sí, empiezas en esa espiral de que me va a ir todo mal o de que es por eso que no tengo trabajo, ah, vale, entonces ya no es mi culpa, yo me siento, ya no tengo nada que hacer, no tengo trabajo, el espíritu, no me va a ir las cosas, el espíritu, no, no, querido, no, o sea, me entendéis, ¿no? ¿Me entendéis? Y de eso hay muchas ideas preconcebidas y muchos, desgraciadamente, personas que se aprovechan también y que, pues, que eso es lo que más rabia me da, que difunden esto, o sea, que es así, que esa es la verdad y que los espíritus, pues, hacen eso, ¿no? Y, claro, yo no digo que todas esas personas sean mentirosos, de hecho, de hecho, como ellos creen en eso, lo crean, o sea, ellos, yo, por ejemplo, nunca veo cosas así horribles, porque yo no me enfoco en eso, yo me enfoco en la luz, en los ángeles, en la energía positiva, la madre tierra, el universo, todo, todo, todo el amor incondicional y toda la maravilla que nos rodea y que está a nuestra disposición para ayudarnos, entonces, pues, yo sí soy capaz de percibir, de sentir vibraciones negativas, claro, está, lo he hecho, pero yo no es mi realidad, pero una persona que está enfocada en eso, pues, estoy segura que los ve porque los atrae, los crea y los alimenta. ya ha quedado claro que todos tenemos las herramientas necesarias para establecer esa conexión, ¿ok? Lo que pasa, como he dicho, igual que yo, por mucho que estudie y practique la pintura, nunca voy a llegar a ser Rembrandt, es así, tengo otros talentos, pues, también, cualquier persona de las que estén aquí, por mucho que practique, a lo mejor no va a llegar nunca a ser Marilyn Rosner, como hemos dicho antes, pero todos podemos hacerlo, entonces, lo más importante, la meditación, por lo que he explicado antes, ¿ok? No es por casualidad, sino causalidad, que cuando estamos durmiendo es cuando tengamos los viajes astrales, porque es cuando la mente está en ese segundo plano al que me refiero, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos los viajes astrales, entonces, la mente, lo más súper importante, y después, los ejercicios prácticos, que son los que vamos a ver aquí después, entonces, otras cosas que son importantes para conocer, ¿cómo se comunican los espíritus, por ejemplo? Vamos a ver, los espíritus se comunican de muchísimas formas, o sea, que yo voy a, otra vez, voy a dar resumidamente las que son las más comunes, ¿no? Por ejemplo, bueno, sabéis que está la clariaudiencia, la claris, no sé cómo se dice en español, claris, bueno, que tú puedes escuchar, ¿ok? Puedes oler incluso, eso es otro don espiritual, sí, sí, esto es un don espiritual que puedes oler, escuchar, puedes ver físicamente con los ojos, puedes sentirlo, ¿no? hay muchas, muchas cosas, muchas dones y muchas formas en las que se pueden manifestar los espíritus, entonces, lo más importante que tenéis que saber es que el médium nunca elige cómo se va a manifestar el espíritu, ¿ok? Yo, no, imagínate, tú vas a ver a una médium y te dice, es que lo veo, veo a tu abuelo, es así, así, y la otra médium te dice, pues yo no lo veo, yo lo siento, no es una mejor que la otra porque lo haya podido ver, es que yo no elijo cómo él se va a manifestar ante mí, lo elige él, o sea, él elige si se va a mostrar, si lo voy a ver, si lo voy a sentir, qué va a pasar, ¿no? Y esto lo hacen, por ejemplo, porque hay personas que quieren desarrollar sus dones, pero, por ejemplo, le da muchísimo miedo verlo, o sea, a mí me han dicho, sí, yo quiero recibir, pero a mí que no se me aparezcan porque me muero de las, vamos, yo me iba a decir, vamos, que no, que me da algo si lo veo, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, son ellos siempre los que eligen cómo se manifiestan. Otra cosa muy importante y otra vez son ellos los que eligen, ¿no? Tú puedes venir, lo que se suele querer todo el mundo es hablar, pues con el padre, la madre, con esa persona con la que tenían un lazo muy especial, ¿no? Pero tampoco yo, voy a él, es como si llamara al telepizza o al telechino y dijera, tráigame una tía Juana y un abuelo Luis, o sea, evidentemente que no, o sea, vamos a llamarlos, es raro que no vengan, ¿ok? Es raro que no vengan, pero van a venir, quien quiera venir, ¿no? Entonces, a veces, cuando, eso es muy importante, ¿no? porque imaginaros que estáis en un país súper lejos de España, ¿ok? Estáis, pues no sé, en Australia, en Nueva Zelanda, en China, por ahí lejos, lejos, ¿no? Y sois, o sea, y tenéis un pariente aquí en España y cogéis dos, tres aviones, una escala interminable en el aeropuerto y además, y además, y además de eso, sois parientes pero no habláis español, ¿ok? Entonces, es raro, lo sé, pero bueno, es para que os imaginéis, ¿no? Entonces, hemos tenido que tomar varios aviones, hemos tenido que hacer escala, hemos tenido que dormir, que a lo mejor, en hotel, pasar por sitios donde no hablábamos el idioma, estamos reventados, llegamos, ¿ok? Y te dicen, pues no, es que yo quería hablar con mi madre, no quería verte a ti, ¿me entendéis? O sea, que es disrespectful, irrespetuoso, se dice irrespetuoso, es irrespetuoso y o sea, no, ¿ok? Entonces, eso también, no se puede elegir quién va a venir, ¿ok? Y luego, bueno, a los espíritus los podemos ver con los ojos, como te estoy viendo a ti, Sonia, perfectamente, o sea, con los ojos físicos, ¿ok? Pero también los podemos ver con el tercer ojo, es decir, esto ocurre, también seguro que alguien de aquí lo ha podido pasar alguna vez, como si, como si, tú tuvieras los ojos cerrados y una película, una, estuvieran proyectando una película, ¿no? y así es como tú ves pues el mensaje, ves a la persona que traiga el mensaje o ves lo que va a pasar o lo que no va a pasar, ¿ok? También, esto es súper, y esto es súper importante, los espíritus se comunican mucho simbólicamente, la simbología es súper importante en el mundo de los médium, es muy importante, entonces, todo lo que sea, pues las cartas del tarot, por ejemplo, ayudan muchísimo para eso, porque las cartas del tarot, es otro tema, lo sé, pero bueno, tienen mucha simbología, si tú coges una carta del tarot, es que no necesitas ni el libro, vamos, porque la carta tiene un número que ya te dice algo, tiene un nombre que también tiene una historia detrás de ese nombre y tiene en el dibujo, en la ilustración, muchos símbolos y esos símbolos cada uno significa una cosa, entonces realmente tú no necesitas el librito para nada, pues los espíritus se comunican mucho con símbolos también, entonces yo puedo ver por ejemplo encima de la cabeza de alguien un avión y lo estoy viendo de verdad, estoy viendo un avión, eso pasa y eso puede ser, yo te puedo decir, pues mira, te vas de viaje, veo un viaje para ti próximamente, negocios, placer, lo que sea, le explico un poco y tal, pero también puede ser que no, que sea simbólico, no es un avión, o sea, es un avión, perdón, no es un viaje, no es un viaje, es algo que yo tengo que interpretar, entonces por ejemplo te puedo decir, pues mira, estás a punto de despegar este proyecto que tú estás buscando, lo veo ya ahí a punto de salir, tener un poco de paciencia o ya está lanzado, ¿me entendéis, no? eso hay que saber interpretar esos símbolos, o por ejemplo, pues no sé, puedo ver una señora, bueno, una chica que la veo embarazada, vamos, que yo veo de repente y veo como está ahí bien gordita y con su barriga, ¿no? y digo, mira, vas a tener un niño, si no quieres, pon remedio porque yo ahí, vamos, ya está eso planeado, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor son proyectos, estás en una época muy fértil, muy abundante, económicamente, o tienes ese proyecto que estás gestando, te va a ir muy bien, te va a salir, no te va a salir, bueno, ya sigues el mensaje y a ver lo que va a pasar, ¿no? Pero la simbología es súper importante en los medios y eso, eso, todas esas cosas son las que se aprenden practicando día a día, trabajando, ¿ok? Yo recomiendo siempre al empezar las clases, ¿no? Es que, o al empezar en este mundo a desarrollar, es que tú tengas un cuaderno pues de símbolos, ¿no? Que también puede ser, perdón, puede ser esos símbolos también te los puede transmitir en los sueños, ¿eh? Porque los sueños también se interpretan porque son simbólicos muchas veces, pero bueno, tú cuando veas, porque claro, hay símbolos, si tú ves un símbolo, el símbolo de la paz, pues todo el mundo sabemos que es la paz, ¿no? O sea, que puede ser, pues mira, es una persona muy pacífica, la que viene, o ve una época que vas a entrar en una época con mucha paz, o vas buscando la paz, etcétera, ¿no? Lo que sea el mensaje. Pero también puede ser, por ejemplo, yo puedo ver, yo puedo ver un señor que era tu tío o era tu marido que viene, ¿no? a visitarte desde el más allá y viene con un ramo de rosas, rojas, por ejemplo, ¿no? Y para mí, o veo rosas encima de tu cabeza, ¿no? Rosas rojas. Y para mí esas rosas pues simbolizan, pues yo que sé, me recuerdan a mi boda o me recuerdan a algo muy romántico y para mí, pues te voy a decir que guau, entras en una época muy bonita de amor, bla, bla, bla. Pero a lo mejor para ti, ¿ok? O para otra persona que recibe esa rosa, pues le recuerdan, pues yo que sé, que a lo mejor su marido cada vez que metía la pata le traía rosas, rojas. Entonces, claro, para mí no significa eso. Para mí significa llévate cuidado porque me entendéis, ¿no? Sí. Entonces, eso, el símbolo que tú vas a ver es lo que significa para ti, para el medio, no para la persona a la que estás interpretando, dándole ese mensaje, sino para ti. Entonces, claro, ¿cómo tienes que hacer eso? Pues con un cuadernito en el que tú apuntes, pues mira, he visto esto, he dado este mensaje y era así, la persona me ha dicho que sí, que tal y cual, pues tú lo apuntas, ¿no? Y cuando tú ves eso, un mismo símbolo, tres veces, ya, o sea, ya sabes, ya tienes tu diccionario, eso significa, este rosa significa tal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Sí. A mí me gustaría hacer que nos comentara, si usted ve, en primer lugar, si el niño, un niño, de 18 años, dormía en la habitación con mi abuela, entonces, me hacía una situación en el que me hacía en la habitación con mi madre, con mi madre interna, con su carla, y la llamé, hablo, y no ha contestado. Entonces, mi amor, era un día, mi abuela, era meño, lo quería ir a amar a la habitación donde dormía con mi madre, y el papá, y la abuela, no contesto. Entonces, a mí, me sacaron de aquella habitación y después, había seguido la primera hora que me llevaron a otra casa de unos amigos, para no decirle, porque yo en un momento determinado, pasé cerca de la habitación y vi la, la, la caja, sí, sí, el ataúd, sí. Yo que quiero que me explique si la mente tiene que ver con esto o, porque, desde luego, yo debo estar equivocado porque yo no estoy a este nivel que estamos hablando aquí ahora, estoy a un nivel mucho más rápido, más realista, no entro en el otro mundo ni para el carajo, pero bueno, algo de vos, sí, sí. iba en bici y por la tarde al día siguiente que la han enterrado, bueno, perfectamente, donde yo estaba en la casa aquella pasó el funerario, pasó el féretro y la han enterrado y toda aquella a mí se me quedó en la cabeza todo. El caso es que yo bajaba el bici, lo recuerdo perfectamente, al tomar una curva se me apareció la caja de mi abuela. Claro. Y yo iba a ir para casa y le dije a mi padre oye papá, estoy muy preocupado porque acabo de ver a la abuela aquí en la curva del tal sitio en San Marín y me dijo no te preocupes que eso es cosa de la mente que tú sabés el beso sin saberlo tú pero es que y tal, bueno, eso es en cuanto al poder de la mente claro no, no, no es que la mente te haga ver eso es que eso es el eso es el con a ver si me sale la palabra eso es lo que yo estaba comentando antes de que te dijeron eso te lo has imaginado eso es la mente no, no, solamente en esta vida se lo pregunté y me lo dijo esto es que tú asocias al haber visto y me asocias con estas sensaciones de que la mente claro, pero no pero no tú lo yo creo que eso más bien fue real que apareció aquí no, pero es que te voy a decir más al día siguiente cogí la bici y fui allí y allí había una cosa de grijo un montón de grijo de esa forma sí, claro y eso es por lo que digo yo no lo sé sí, sí, sí eso es un claro ejemplo de lo que estábamos diciendo antes que cuando somos pequeños tenemos esa conexión pero ¿qué pasa? eso es tu imaginación cariño eso porque te ha sugestionado la mente y tal no eso pasó pasó rapidín porque si no vale, vale yo tenía un amigo que se murió en el año 15 a mí me operaron pusieron 200 y pico puntos en el viernes yo estaba en la cama estaba mi familia en la parte de abajo de la cama y yo si me dices descríbeme la sensación de felicidad de tranquilidad de paz más grande que puedas imaginar te diría por mucho que te lo dijese no sería capaz de explicar y cuando estaba diciendo eso al chico este de Palma me dijeron si quieres continúo yo el tiempo ¿cómo que continúes tú? que sí porque yo estoy en una familia en el sur también le pasó a una experiencia cercana de tráfico y había los de la prensa y le dijeron este es de Palma entraron en el carnet este es de Palma que ponemos accidente o muerte y le dijeron pon muerte claro pero a usted nos pasó la sensación y yo vi una luz esto que te estoy diciendo lo vi y esto yo lo digo y no lo entiendo si me dijese de alguna forma que yo pudiese entender algo claro porque y la sensación de Palma ha tenido imposible el tiempo y la velocidad de aquella luz de que yo iba por ahí para adelante por donde aquí yo no sé la velocidad y yo no sé lo que es que yo no sé lo que es que yo no sé que yo no sé Gracias por ver el video.